¿Algún representante de Friki Team por favor que se acerque? Gracias. Buen ritmo lleváis chicos, lleváis un buen ritmo, muy buena técnica, venga culo abajo. ¡Vamos para Enrique! ¡Vamos para Vichel! 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 ¡Precisión! ¡Avalida! ¿Tienes que decir si vale o no vale? ¡Ah! ¡Venga, adelantado! ¡Eso sí! ¡Vamos para Vichel! арomantía ¡A ti ha sido L cycle con Abba! ¡AlbatOTOؤforex! ¡Suscríbete y activa laufenza! ...golteados con un palo y cada vez por tanto más cercado al final... ...nueve minutos, cortate, no dejase caer, es importante, realiza lo mismo, cuarta letra o tampón normal... ...puedes saltar la leña, Nacho por debajo, por debajo venga que ahora tienes... ...va a pasar por debajo de uno de los dos... ¡Venga Bento! ¡Por ahí! Fuerte aplauso para Nacho, once minutas... ...seguida, Michel, con camiseta blanca... ...aventando esta primera serie de versión protectiva... ...bueno Víctor, esto ha comienzo, estamos en la tercera edición... ...Roma Andrés Cascantum, versión potencia... ...vamos a darle un fuerte aplauso... ...el fuerte aplauso... ...vea, mi chico, tranquilo... ...vea, lo suyo... ...ah, eh, ah, 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 ah... ...eh, ah... ...E si a parte de ...Ese manchi tapicester que eso va es el final, ah, ah, no... ...ehh, ah, 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 ah... ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¿Qué estás pasando? No, no, no sabía. A ver. Eh, le botes arriba, entras. Fíjate, eh. Va adentro. Le botes arriba, entras. ¡Venga! ¡Venga! ¿Quién se hace? para ellos Héctor y Arcaich podéis ir acercando a la línea de salida si estáis por ahí tenemos ya los atletas en las secundas verdes estamos haciendo también una serie rápida Víctor 8 minutos y medio llevamos ya ahora mismo 9 minutos y 4 así que un fuerte aplauso para él hay que cruzar 9.55 hay un stand para que refresquéis fuerte aplauso para Íñigo González con gran esfuerzo, Íñigo enhorabuena 12.20 de la mañana se preparan no hay que llevarla a ti así Venga, cómela. No, 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 no. Venga, no, no, no. Neire, octava. Primera femenina. Cuarta tajaporte. Silvia Martínez. ¡Venga! ¡De pie! ¡De pie! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Venga! 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 ¡El hombro! ¡Venga! ¡El hombro! ¡Este hace el cuerpo! ¡Venga! 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 Creo que era nada ¡Es por favor! ¡Ay! ¡Muy bien! El hombro que empieza a enfrentar la historia Aos Arletas sabe que hay de gran importancia en el juego que vamos a traerlos en la historia ¡Venga! 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 ¡Lo tiene! ¡Lo tiene 8'19! ¡Lo está haciendo muy bien también! ¡8'49! ¡Ahí lo tenéis! ¡Tiempo! ¡9'17! ¡4'17! ¡Gph! ¡Aplausos! ¡ ook! ¡OGGies! ¡Bien tiempo también! ¡Teones! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Ayúdo! ¡Te doy las palabras! Bueno, pues ya hemos dado hoy mismo a la categoría femenina. Los colaboradores también están bajo para el chico, para evitarse también bollos, porque no están en la categoría favorita, pero la categoría femenina, que no fue uno que no lo hicieron. Marta, Marta Tajaforte está aquí. Venga, Marta. Venga, se está mirando ya. Robando. Robando, robando. Eso es. Vamos por debajo, aquí está. Allá, corre, corre, corre. Bien. Venga. Lo echa a coger ahí de vieja. Venga, venga, sigue de pie. Venga, venga, sigue de pie. Vamos, ya, ya. Venga, sigue. Venga, sigue de pie, de pie, de pie, de pie. Venga. 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 Venga, hay que apoyar la tripa, eh. Venga, hasta arriba. Venga, va. Venga, que empiece. Va, va. Venga, tranquila, tranquila. Venga, tranquila. Vamos para arriba. Venga, Ru, venga. Venga, Ru. Segura. Buena, Ru. Muy buena, Ru. Ru marrando. Ru marrando. ¡Venga, Ru! Sí, un gran apoyo. ¡9,58! ¡Sí, señora! Uno por cada. Son todos uno por cada, ¿eh? Uno por cada. ¿Vale? ¡Vale, vamos otra vez! Sí, hace 15 y vuelve. ¡Vale! 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 por el tercer, por el tercer, por el tercer, por el tercer, por abajo lo del segundo lo del último lo del último corriendo la reviviría una de vallas ¡Gracias! 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 ¡Nueve minutos, con 12 segundos! ¡Gracias! ¡Último sprint! ¡10'37! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos! ¡Apuede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la prueba? 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 ¡Venga, Luli, venga! ¡Venga, Luli, venga por ello, venga, Luli, venga por ello! ¡Vamos a proceder a la entrega de trofeos, al reconocimiento de esos jóvenes promesas que han participado hoy. Obsequio para todos ellos del libro El viaje de Antonino, que habla de la historia romana de la Quibitas Cascantum. Ese obsequio es el que se vayan a llevar las jóvenes promesas. Comenzamos por categoría 7-9 años, femenina. Chloe Estaupanga. Un fuerte aplauso para ella. Cuando estén los tres, les podremos echar fotos a los tres jóvenes promesas. Lucía Plaza. Fuerte aplauso para Lucía. Y Adriana Guada. Aguado. Sandro, si está Sandro por aquí, acércate a la entrega de trofeos, Sandro. Foto para ellos, sí. Foto. Categoría masculina, 7-9 años. Yulen Clemente, tercer clasificado. Íñigo Fornier, segundo clasificado. Y Márker Clemente, tercer clasificado. Fuerte aplauso para ellos. Se lo han ganado. Una prueba exigente para ellos. Sí. Fotos para ellos, jóvenes promesas de las carreras de obstáculos y de cualquier actividad deportiva que se propongan. Categoría 10-12 años, femenina. Primera, bueno, según, segundas clasificadas, vale, porque han entrado las tres juntas, vale, el grupo de Patricia, Andrea Falcón y Elsa Bizcuri han ocupado la segunda posición, las tres han entrado juntas. Y primera clasificada para Candela Ramos. Foto para ellas, Alejandro Arnedo. Fuerte aplauso para él. Segundo clasificado, David Benavente. Y primer clasificado, Andrés Staun. Dejamos que los fotógrafos hagan su trabajo. Y nos vamos con la última categoría, jóvenes promesas, 13-15 años. Categoría femenina, Lucía. Tercera clasificada, Lucía Arlanzón. Segunda clasificada, Marina Gramonte. Y primera clasificada, Lorena Martínez. Hace entrega de libro, Alberto Añón, alcalde de Cascante. Lorena, ¿estás por ahí? ¿Dónde está Lorena? Lorena. Bueno, Marina le entregará el obsequio a Lorena. Categoría 13-15 años, masculina. Última de jóvenes promesas. Tercer clasificado, Rodrigo Alonso. Aitor Echeverría. Y primer clasificado, Alejandro Salvatierra. Con 14 años, Alejandro se nos ha colado en la grande. Ok, procedemos a la prueba a entrega de trofeos Roman Reis Cascantum, versión potencia. Se celebró ayer sábado. Y solo, entre comillas, realizaron los obstáculos del campo de fútbol. No hicieron los 10 kilómetros previos que han hecho hoy los atletas. Solo hicieron la prueba del campo de fútbol. Los primeros clasificados lo hicieron en alrededor de 8 minutos. Y los que más les gustó, pues les costó más o menos unos 20 minutos. Tenemos que decir que este año la Roman Reis Cascantum es una Roman Reis solidaria. Y tenemos aquí al responsable de Adano, de la Asociación Navarra de Ayuda a Familias y Niños contra el Cáncer. Entonces, queremos hacerle desde Adano... Bueno, muchas gracias a todos por participar. Y nada, simplemente deciros que sin vosotros, sin todos los que estéis aquí, sin los organizadores, sin las autoridades públicas y sin todos vosotros en general, pues que los niños con cáncer y sus familias estarían un poquito peor. A partir de hoy estarán un poquito mejor gracias a vosotros. Muchas gracias. Lo único. Y lo único, bueno, pues como Adano queríamos un pequeño detalle, muy muy pequeñito, que queríamos entregar al señor alcalde, que es un Adanito, que es una figura que es muy sencilla, pero nosotros le tenemos mucho cariño y la entregamos ahí donde podemos estar. Así que, te hago entrega. Sí, Vicenta, estás, si puedes acercarte a la mesa de trofeos. Vamos a proceder a la entrega de trofeos Roman Reis Cascantum Potencia. Roman Reis Cascantum Potencia, categoría femenina absoluta. Tercera clasificada. Silvia López de Pamplona. Si está Silvia López y si no está Silvia López. David, David Zoset podría recoger. No está Silvia, bueno, luego se la haremos entregar. Segunda clasificada, individual, absoluta, femenina, Miriam Araujo. Fuerte aplauso para ella, para Miriam. Hice una prueba espectacular consiguiendo la segunda posición. Primera clasificada, Roman Reis Cascantum Potencia. Ruth Aguado de Murchante. Fuerte aplauso para ella. Fotos para las atletas. Pasamos a la categoría masculina. Tercera posición. Vamos a ver si está aquí. John Henry Zapata. Que también ha participado en la prueba de resistencia. Fuerte aplauso para él. Tercer clasificado. Entrega de esas entradas al centro termolúdico y de ese estuche de aceite, gentileza de aceite surzante. Uno de nuestros colaboradores y patrocinadores. Segundo clasificado, Fito Hernández de Tudela. También ha participado en la prueba de potencia y hoy en la prueba de resistencia, haciendo una excelente actuación. Y nos vamos a primer clasificado, también de Murchante, Eliseo Belzunce. Entrega el premio Serafín Zubiri. También participante del reto Roman Reis Cascantum. Fotos para estos magníficos atletas. Se lo han ganado a pulso. Los trofeos. Madera de olivo, artesanía, hermanos Horta. Uno de nuestros colaboradores también. Categoría Máster 50 femenina. En Roman Reis Potencia. Perdón, masculina. Que no había participantes femenina. En Roman Reis Potencia no hubo. Y así que en categoría masculina tenemos a dos participantes. Segundo. Segundo clasificado de Cascante. Ahí lo tenéis. Miguel Ángel Ochoa. Segundo clasificado. Roman Reis Cascantum. Versión Potencia. Entrega. Mario García. Concejal del Ayuntamiento de Cascante. Concejal de Deportes. Estamos en Potencia. Potencia. Todavía estamos en la de ayer. Potencia. Sí. Y primer clasificado. Máster 50. Jorge Antonio Rojas. Fuerte aplauso para Jorge Antonio Rojas. Primer clasificado. Primero. Si aparece Jorge Antonio. Espera, espera. Si aparece Jorge Antonio. Se está duchando, me dicen. Se está duchando. Bueno. Bueno, pues foto para Miguel Ángel. A resistencia. Est열�ios. Gracias. Alejandro. formationsal. Marielmo. Navidad. soja. Loa. Loa.